A Coruña, Ferrol, Villa García, Vigo o Pontevedra. Las protestas recorrieron las calles de las siete ciudades gallegas por partida doble. La CIGA se separó de Comisiones Obreras y UGT y convocó protestas paralelas. En el tema de la negociación colectiva nos separan cuestiones importantes. Nos entendemos que a negociación colectiva hay que forzarlo. O máximo nos nos podemos entregar de a negociación colectiva, aunque en este momento pretende a patronal. Paga pena dialogar. Está claro que por lo menos UGT siempre ha sido un sindicato dialogante. Cuando se rompe o diálogo, obviamente somos contundentes. En esta data tíñamos que ir igualmente como fomos, una folga, todos y todas juntas. El Día de la Clase Obrera Gallega nació para recordar la muerte de dos obreros de Bazán el 10 de marzo de 1972. Hoy, según los manifestantes, hay seis millones de razones más para salir a la calle. La situación de penuria que están pasando, muchas familias. Los seis millones de parados que hay en este momento. Hay que salir porque no hay más remedio. Esto no tiene pistas de mejorar. Hemos retrocedido 30 años en un solo día. Y entre los seis millones de razones, la situación del sector naval. La industria de los astilleros fue protagonista en las movilizaciones de Vigo y de Ferrol. La situación realmente es muy preocupante, sí. Para muchos es el momento de replantearse la lucha obrera. Nos están apretando tanto que ya no podemos más. Este sistema no funciona. O cambiamos o nos afundimos con él. La gente está anestesiada porque no sale el pueblo a reivindicar lo que está sucediendo. Junto a las reivindicaciones laborales, las reivindicaciones democráticas, los tres sindicatos pidieron que se ponga freno a las políticas de control del déficit y a los recortes en servicios públicos. Capítulo aparte merece la corrupción. ¡Bárcenas, ven! ¡A misma vez! Por primera vez, Bárcenas se coló entre los cánticos más reivindicativos.